Cuando uno entra a un, como la biblioteca de Babel, cuando uno se pasea entre estos estantes, no sabe a veces lo que va a buscar, ni menos lo que va a encontrar. La gracia es pasearse así, libremente, y cuando uno se pasea libremente es cuando encuentra. Efectivamente, este edificio es relativamente nuevo dentro de la historia de la facultad, ¿no es cierto?, porque fue construido por iniciativa, como biblioteca, por iniciativa del entonces decano de la facultad, don Hernán Ramírez Nicochea, profesor de historia de nuestra facultad. Ahora, ese decanato, y yo diría el destino de la facultad cambió, como sabemos, abruptamente en el año 1973, pero así en todo, este edificio siguió siendo biblioteca central, ¿verdad?, por varios años. Y pensando entonces lo que estamos nosotros viendo ahora en este piso, ¿verdad?, en este primer subterráneo, hay un segundo subterráneo que se construyó ya mucho más adelante, gracias a un proyecto MeseSub, ¿verdad?, este era uno de los pisos de una biblioteca, de cuatro pisos, y en cada uno de los pisos había libros según las disciplinas distintas de nuestra facultad, pero también de las escuelas que estaban asociadas a la facultad de filosofía cuando ella estaba en Macur, por ejemplo, lo que ahora llamaríamos ciencia social. En el 73 nosotros como facultad de filosofía siguió como tal en el recinto actual de la metropolitana, de la universidad metropolitana, Macur 774, ¿verdad?, pero ya en una franca, digamos, decadencia en el sentido de que había muchos profesores exonerados, muchos estudiantes perdieron la libertad o perdieron la vida, ¿verdad?, en esos años que siguieron. Y en el año 81 ya se terminó de, digamos, de desmembrar, creo que es la palabra, ¿verdad?, lo que fue nuestra facultad al separar las pedagogías de la Universidad de Chile. Y entonces se creó la Academia de Ciencias Pedagógicas y nuestra facultad fue llevada, exiliada, deportada a un pequeño campus en La Reina, ¿verdad?, que todavía está por lo demás, ¿no es cierto?, y que todavía pertenece a la universidad. Esta biblioteca, por lo que yo he sabido, siguió funcionando hasta por lo menos el año 81 con este sistema que ya había sido instalado al comienzo de los años 70, con los distintos pisos, las distintas disciplinas, pero efectivamente cada vez más restringido, disminuido, hasta que el año 81, con la separación del Instituto Pedagógico y su posterior transformación en Academia, ¿verdad?, vino una etapa que es muy impresionante y de la cual uno sabe más bien historias, ¿verdad?, y relatos, que cosas concretas, pero lo que sí se sabe y lo que, digamos, a mí incluso me tocó ver, efectivamente, fue que venían profesores de otras facultades a retirar libros en carretillas. O sea, se produjo una dispersión y una especie de, digamos, de total desorganización de la biblioteca en la cual ya nadie podía responder por el patrimonio que había sido nuestra facultad. Entre el año 81 y el año 90, que es cuando nosotros pudimos, decidimos, y la universidad nos autorizó a volver a este lugar. Pero la condición de volver a esta zona, ¿verdad?, que había sido siempre en nuestra casa, por muchas décadas, ¿no?, digamos, la avenida Macul, la avenida Grecia, ¿verdad?, la decisión de volver desde La Reina, desde este pequeño campus, ¿verdad?, en la calle, en la avenida Larraín, significó, digamos, una limitación del ámbito académico de la facultad. ¿En qué sentido? Ya no formábamos profesores. Eso es un hecho. Y la voluntad de las autoridades de la época, estoy hablando de los años 89, 88, 89, 90, ¿verdad?, era que siguiéramos así, es decir, había, quedó como en la memoria de esta facultad, una especie de terror, voy a decirlo así, a la formación de profesores, porque se suponía que eso es lo que nos había traído el gran castigo, el formar profesores que eran profesores rebeldes, ¿no es cierto?, peligrosos políticamente. El Centro de Estudios Griegos, Bizantino y Neolénico Fotios Maleros, de la Universidad de Chile, está ubicado adentro de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Educación, pero es parte de la Facultad de Filosofía y Humanidades, surge originalmente como un pabellón griego para apoyar al entonces departamento de lenguas clásicas que existía, y que surge para rellenar un vacío que en ese entonces solo se hablaba de Grecia antigua, pero no se hablaba del resto de la historia de Grecia. Actualmente la Biblioteca del Centro, creemos, un número aproximado que nos falta actualizar, tiene cerca de 10.000 volúmenes, 10.000 volúmenes que abarcan toda la historia de Grecia, o sea, desde la antigüedad hasta el mundo griego moderno, pasando por el Imperio Bizantino, y abarcando también las diferentes disciplinas que tratamos en el centro, que son, por ejemplo, la lengua griega, cierto, filología lingüística, historia, filosofía, arte, literatura griega, y por lo tanto tenemos sin discusión la colección más completa al respecto en el país. La Biblioteca del Centro de Estudios Judáicos es una biblioteca especializada en temas judáicos que son sumamente variados, va desde sociología, arte, historia, Medio Oriente antiguo fundamentalmente, porque de allí surge la cultura judía, la cultura israelita primigeniamente, y después, no es cierto, la cultura judía, y entonces podemos entregar cursos de variados temáticas a los estudiantes, y también cursos de extensión que se han hecho muchos. Nuestras áreas son fundamentalmente el área de judaísmo, propiamente tal, donde vemos historia, arte, filosofía, sociología, holocausto o Shoah, y derechos humanos, y el área de religiones. La Biblioteca del Centro de Estudios Judáicos tiene muchos volúmenes. Tiene el Fondo Junterbem, está dedicado al judaísmo latinoamericano, está el Fondo Jaime Moreno, que tiene que ver con religión, y está el Fondo Ana María Tapia, que tiene que ver justamente con estudios de las culturas del Medio Oriente antiguo fundamentalmente, y otros tópicos judaicos. ¿De qué manera esta biblioteca sirve, no es cierto, a los estudiantes y a los investigadores? Simplemente porque en su trabajo, al recopilar tanto material, ya uno puede obtener datos importantes para futuras investigaciones. En el Centro de Estudios Árabes, Eugenio Chaguán, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, al igual que en Centro de Estudios Griegos, también se encuentra ubicado dentro de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, aunque ahora también hay una sede en la nueva facultad. Es un centro que surge en la década de 1960, y principalmente porque se articularon tres voluntades, diríamos, la voluntad de la Universidad de Chile, la voluntad de la colectividad árabe residente, que es bien importante, y en ese entonces el apoyo, sobre todo, del gobierno de Egipto, en su primer inicio. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblioteca del Centro, que actualmente debe estar cerca de los 8.000 volúmenes de texto, partió principalmente con donaciones, primero por parte de las embajadas, donde no solo fue la Embajada de Egipto, sino que muchas otras embajadas del mundo árabe colaboraron, y también mucha donación, y hasta el día de hoy, de miembros de la colectividad árabe residente. Sobre todo libros en árabe, libros artísticos, libros de, diríamos, de muy difícil acceso. Y luego el centro ha seguido comprando el material necesario para desarrollar sus áreas de investigación prioritaria. Por la cantidad de texto, debe ser la Biblioteca Especializada del Árabe más importante de Chile. Por la cantidad también de variantes. Ahora, por supuesto está el problema para muchos que hay muchos textos en lengua árabe, que eso ya sería una primera barrera. Pero a quien desee investigar puede acercarse sin problema y las puertas estarán siempre abiertas al centro. Este edificio, sus losas, son súper poderosas, porque fue pensado para albergar grandes colecciones de libros. Nuestra biblioteca tiene una característica, que es la característica propia de las áreas de las humanidades. Y es que nosotros todavía le damos mucho valor al libro impreso. Una vez que este edificio ya fuera desocupado por la Facultad de Filosofía o la parte administrativa de la sala, nuestra intención era quedarnos con al menos el primer piso, o parte del primer piso, porque dentro de las bibliotecas de la universidad nosotros tenemos aproximadamente 250.000 volúmenes impresos ingresados a la base de datos institucional o la biblioteca digital, que es como el nombre que tiene para el público, ¿cierto? Además de eso, tenemos, yo diría que cerca de 80.000, 70.000 volúmenes que no están ingresados a la base de datos y que por lo tanto nuestra necesidad era poder colocar todo este material que tenemos sin ingreso, poderlo albergarse con estos espacios nuevos. Entonces nosotros hace rato ya que nos quedamos un poco chicos, porque además de la necesidad de poder albergar o disponer estos libros en estanterías en forma lineal, ¿cierto? Se necesita mucho espacio para eso, pero además nuestra intención era, por ejemplo, tener nuestra sala de investigadores, que es un anhelo que tenemos hace mucho tiempo, de poder ahí crear un espacio especial para que los investigadores, tanto de la universidad como los investigadores extranjeros que nos vienen a visitar, hay muchos investigadores que vienen a hacer pasantía a la universidad, por ejemplo, o a la facultad. Entonces nosotros deseamos mucho tener un espacio para eso. Lo relevante que tienen estas colecciones es que no caducan en el tiempo, ¿no? Para nosotros es tan importante un libro del siglo XIX como un libro actual. Obviamente nuestra tarea hoy en día es conservar todo este patrimonio que tenemos y también actualizándonos, ¿no? Comprando bibliografías nuevas. Pero el gran valor que tenemos nosotros es contar con, por ejemplo, las colecciones especiales que son donaciones de grandes intelectuales que han estado vinculados a la facultad y a la universidad de Chile. Tenemos mucho, mucho material histórico de las áreas que cubre la facultad, que son literatura, filosofía, historia, lingüística y, bueno, más recientemente, las pedagogías, ¿cierto?, que han vuelto a la universidad y a esta facultad. Y también los estudios de género, los estudios latinoamericanos, etc. La biblioteca quedó en una especie de limbo, ¿verdad?, que sigue hasta el día de hoy. Y que a mí eso me parece muy importante de, ojalá, asumir y ojalá cambiar. Si uno toma una mirada distinta, ¿no?, para el futuro, es que, en primer lugar, nuestros alumnos y nuestros profesores conozcan la biblioteca. Darla a conocer. Y también a un público más amplio. Yo creo que la visibilización de esta biblioteca es algo que sería, o sea, que es indispensable. Y no solamente por un afán, como casi podríamos decir, de corporativo, de interés corporativo como facultad, sino que porque verdaderamente creo que nadie se imagina las cosas valiosas que tenemos, ¿verdad? Que si uno hace como una especie de pequeño recorrido, ¿verdad?, de los distintos espacios, de las colecciones particulares, de los libros en depósito, sobre todo, ese material que está en depósito, ¿verdad?, y que es como el que menos se visita, porque justamente no está expuesto como los libros de referencia que tenemos aquí, los diccionarios, las enciclopedias, en fin, esos libros en depósito son verdaderamente un tesoro.